En un evidente estado de abandono se encuentra lo que en años anteriores fue la plaza de mercado del municipio de Dos Quebradas. Preocupación es lo que refleja la comunidad del sector aledaño a la antigua plaza de mercado del municipio de Dos Quebradas, ubicada en la avenida Ferrocarril con calle 34. En la actualidad esta se ha convertido en un botadero de basuras y escombros, así como refugio para indigentes y foco de delincuencia e inseguridad. El estado actual es un estado deplorable porque se encuentra como un botadero de basuras, sirve también para albergar de pronto bichos como ratas, cucarachas, insectos, también un botadero de escombros constante, quema de basuras, nos tienen muy afectados acá en el sector. Como podemos ver la instalación está pues deteriorada y tira muchos escombros, la policía ha capturado a muchos marihuaneros que se meten ahí, la sociedad pues la comunidad quiere que esto no siga así porque más adelante esto se puede convertir en un centro pues de ventas, porque antes se cerraba mucha delincuencia y creo que el municipio debería colocar más cuidado a estos lugares y poder hacer algo mejor. Pues nosotros cuando vimos que esta hora le iban a hacer, no sé si hace 15 años o 20, la comunidad por aquí se alegró porque iba a ser un supermercado muy bonito, pero resulta que no se sabe qué pasó con esa hora porque es una hora que invirtieron mucha plata y que yo creo que han invertido en escuelas o en algún colegio para los niños pobres y sin embargo dejaron una hora ahí muerta que miren como está descuidada y como que a la municipalidad no le interesa la obra, le ha dejado acabar que eso podía haber servido para un albergue de familia, gente pobre o cualquier cosa. La comunidad insatisfecha con esta situación reclama a la administración departamental responsable de este predio para que solucione la problemática pronto, informó para ustedes Claudia González.